¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Tanto tiempo sin vernos? Hoy nos toca la planta de la semana y también el cumpleaños de plantas contra zombies 2 Pero vamos con Filamenta, vamos de una vez al primer nivelito, claro que sí Es una planta eléctrica que potencializa a las demás en el área Uy, qué bueno eso de la salsa de menta Pero vamos a ver cómo nos va con esos zombies Claramente ya tenemos en la línea a Junco Eléctrico y Filamenta para potenciarla Así que vamos a utilizar obviamente Virasol y otras plantas eléctricas Como puede ser esto, esto para detener a esos zombies mecánicos El PE Melocognético, claro que sí También tenemos Hierba Lupa, que es otra planta eléctrica Y vamos a ver cuál más tenemos No tenemos muchas, así que, uy, estaría padre tener esta Pero pues no, cuesta 79 pesos Ustedes ya la tienen, es muy buena planta, a mí me gusta mucho Uy, no, creo que ya es la única que tenemos No, 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 ya de aquí para acá todas están bloqueadas Uy, también tengo todavía por subirles uno de Zeta Guardia Está muy buena esa planta, así que no se estén perdiendo los videítos Suscríbanse y denle like Claro que sí, así que nos vamos por un frijolazo Por supuesto, y algo que los congele Uy, aunque no tengo mucho de ataque Bueno, bueno, vamos a ir con eso Para ver qué tal nos va Como quiera es el nivel número uno Y no creo que nos vaya tan mal Ya tenemos algunas plantas en el campo de batalla Que nos pueden ayudar Vamos a poner esta aquí en medio Mientras se vienen acercando esos zombies Son igualmente zombies muy básicos Uy, como fríen a los gallinos Zombies muy básicos que no hacen tanto daño Más que este con casco que es un poco más durito Vamos a poner esto aquí, ok Para darle, uy, buenísimo, buenísimo Mientras los demás están haciendo de lo suyo Uy, 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 vamos a poner esto aquí Pa, 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 pa Esto ha eliminado porque si no Si no luego va a estar complicadísimo Vamos a potenciarlo, vamos a potenciarlo Let's go, baby Vamos a poner esto aquí Pum, 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 pum Pum, pum, pum Uy, nos quedamos sin Uy, uy, uy Excelente, perfecto Los derrotamos Vamos a poner este otro aquí Para obtener obviamente más soles Y ahora sí se vienen Vienen corriendo Pero boom, lo que tenemos Excelente Pollo grito Quien pilló Pollo grito Uno, dos Eso Ya nada más faltan los de enfrente Vamos a poner esto Para detenerlos Y poder atacar con todo Uy, esto lo podemos derrotar Pum, pum, pum Excelente Y vamos a poner otro aquí Pum, 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 pum Listo Facilita la partida del nivel número uno Claro que sí Recuerden que si les gusta Suscríbanse y denle like al videíto Seguimos al nivel número dos Ustedes qué plantas utilizaron para empezar el uno Uy, cómo está eso Cómo está eso Que se pueden subir de nivel Ah, ok O sea que se mejoran Se mejoran con esa Buah, buenísimo Ahora nos están dando un riel Con esas plantitas Esta del guisante Eléctrico El junco eléctrico Y la menta Así que vamos a poner Junco eléctrico aquí Y junco eléctrico acá Para que los vaya deteniendo De poquito en poquito Vamos a poner a los guisantes De este lado de acá atrás Uno aquí Y el otro acá Perfecto Vamos a poner esto aquí Para reforzar Antes de que lleguen No, no, no Yo siento que esta partida Va a estar muy eléctrica Uy Todo corriente Vamos, vamos, vamos Si se puede Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos Si se puede Si se puede Uno más Uno más Por allá Y uy Contra esta máquina Y otro junco eléctrico Para poder derrotarlo Con todo Se vienen las gallinas Pero no van a ser Suficientes Uy Los empujas Se me olvidaba Que los empujas Vamos a potenciar De una vez Y Let's go Baby Let's go Vamos, vamos, vamos Con esta la ganamos Fácilmente Uy No, no, no Ok No, no No es cliente de este lado Y vienen más máquinas No las podemos detener Tan fácil Uy, uy, uy Ok Las potencializamos otra vez Y Uy, uy, uy Ganadísima Ganadísima Con potencializador Y vamos al nivel Número 3 Claro que sí Con esa increíble Victoria Excelente nivelito Yo creo que de aquí en adelante Van a ser un poquito Más difícil Espero que me den Un poco de batalla Uy Del circo Uy, uy, uy Zombies del circo Y nos van a Prestar un momento Arándano Arándano eléctrico Bueno, bueno Que casi me ando Trabando Uy Tenemos Uy Esos zombies Ah, el mago El mago está muy padre Me gusta mucho La Lo que hace el mago Ahorita van a ver Hace un truquito de magia Que bueno 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 Nos puede costar Que llegue Hacia el final, eh O sea, está muy fuertito Pero igual Lo vamos a derrotar Con estas plantitas Estoy viendo Qué más puedo meter Mmm Vamos a meter esto Para detenerlos Un poco Aunque Ese maguito Me va a causar Unos problemas Además También recordarles Que aquí En mi perfil Tengo un Tengo videitos De El circo Donde pueden ver A los zombies Del circo Como lo vemos aquí Para que puedan ver A más detalle Cómo funcionan Cómo Cómo atacan Así que Vámonos de una vez Uy Ese también es eléctrico Por supuesto Por supuesto Vámonos Ya tenemos unos Junkos eléctricos Que nos van a hacer De muchísima ayuda Le damos rapidito Para avanzar Vamos a ver Vamos a poner Este aquí Para que se recargue Vamos a poner Este aquí El refuerzo Este lo voy a poner Aquí Por supuesto Mientras se despierta Vamos a poner Este acá Enfrente Ok Ya pudimos De este Claro que sí Uy Vieron Vieron Su truco De magia Me encanta Me encanta Su truco De magia Nada más Que la naranja Está bien Cara Está súper carísima Vamos a utilizar Esto aquí Para obtener Más 150 Y el Aranda No tarda Un montón Vamos a poner Esto aquí No pajaritos Un palo No se lo llevaron Vamos a reforzarlos Vamos a reforzarlos Vamos 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 a poner Esto aquí Y reforzamos Esta área Otro Uy Un aranda No 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 Vamos a poner Esto aquí Ufas El mago El mago Sí que está Peligrosísimo Vamos a utilizarlo Otra vez Para obtener Muchísimos más Soles Y vamos a defender A nuestra papa Por supuesto Uy Los está adelantando Un montón Uy Esto va a ser Muy peligroso Necesitamos Necesitamos Soles Porque tenemos Que poner Una naranja Uy No se libró Vieron como se libró Vieron como se libró Tan fácilmente Se cambió de carril Y no Es que no Guau Y ese aranda Lo está dando Todo Lo está dando Todito O sea El solito Igual que el girasol Que nada más Tengo uno Vamos a poner Otro arándano Por acá Y vamos a ver Esperamos Vamos a poner Otro aquí Ah hombre Se la está rifando El girasol También Excelente No Ya la ganamos Ya la ganamos Ya no hay más Maguito Y con esos arándanos Ganamos La partida Están muy padres Nada más que tardan Un montón En recargar Pero estuvo Increíble La partidita Así que Ya le dieron Like Y suscríbanse Por supuesto Para más videitos Uy Congelada Guau Ya sé cuál es Esta La enredadera eléctrica Increíble Bueno Bueno Vamos a necesitar Una planta de fuego Que a mí me gusta mucho El lanzaguisantes de fuego Aunque también Me gusta mucho Mmm Pero hay que tener cuidado Hay que tener cuidadito Mmm Mmm Porque quiero usar el de hielo Pero no ¿Saben qué? Voy a usar Voy a usar Mmm 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 Poderosas Obviamente el bon choy Que es de muy buena ayuda siempre Uf Es que no se nos olvida El girasol Algo Uy Claro que sí Petas cerezas Por su pollo Que sí Y Es que la naranja Está muy cara La naranja Esta El tomillo Tiempillo Claro que sí Para regresarlos Para regresarlos Hacia atrás Ufas Mmm Mmm Está crítico A ver Si lo pongo No se activarán ¿No? A ver Vamos a hacer la prueba No No se activan No se activan Pensé que se iban a activar Vamos a poner esto aquí Para desbloquearlos Mmm 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 ¿Qué más podemos poner? Este aquí Por supuesto Vamos a poner este aquí Para que golpee a este zombie Y sin fe Vamos a poner un girasol Para hasta al lado Uah Buenísimo Buenísimo Excelente Vamos a poner otro girasol Aquí encima Oh Claro que sí Vamos a aprovechar Uy Uy Se vienen acercando Vamos a ver Este Claro que sí Pero por su pollo Ahora sí Mira Los ponemos aquí ¡Pum! A todos de una vez Exacto Uy 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 No se por qué No lo había usado Antes No se por qué No lo había usado Antes Uy Uy Ok Onda eléctrica Bueno Buenísimo Pero increíble O sea Mira Aquí Pum Nutriente Y las golpeé a todas Huevos ¡Wow! Vamos 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 Aquí Pum Explosión Excelente Eliminado Ok Vamos a golpear a esto Uy 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 Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Vamos a Uy Uy Justo a tiempo Iba a poner el nutriente Pero vamos a poner el nutriente De este lado Y ¡Pum! Eliminado Uy Este por aquí Y Vamos a poner este bonchoy Aquí Para que lo ataque también Uy Miren nada más Otra peta cereza Mmm ¿Dónde la pondré? Sí la voy a poner aquí enfrente ¡Pum! Con relleno Por supuesto Ufas Ufas Vamos a poner eso Uy No es que estos son dos Vamos a ponerle Tomillo Tiempo Y otra de fuego Para que no se acerquen Uy No le puse rápido Vámonos Vámonos Corriendo Que se vienen esos zombies Caminando hacia la puerta Vamos Vamos Listo Así terminamos El nivel Número 4 Vamos al nivel Número 5 De una vez Claro que sí Y de una vez también Dale like No se te olvide Bueno Buenísimo El Tomillo Tiempo Estuvo increíble Ahora vienen zombies Wow Del tesoro dorado Creo que se llaman Virasol De una vez Uy 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 Obviamente Hierba lupa Porque es el eléctrico No se Voy a estar subiendo Videitos Del evento Porque es El cumpleaños Claro que sí Pero también me gustaría Subir de las hierbas No sé si a ustedes les gustará Pónganmelo ahí En los comentarios Los voy a estar leyendo Ufas Voy a necesitar Algo que lo golpee Desde arriba Pero que esté barato Que no esté tan caro Es que esta es muy buena Sí 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 Aunque también Los eléctricos Traspasan a los zombies Y también va a ser De muy buenísima ayuda Ok Vamos a esperar Un poco Ochocientos Vamos a poner esto Aquí enfrente Claro que sí Salchichita Increíble Salchichita Bueno Vamos a poner este aquí Nada más Para tenerlo A ver Qué pasa Se vienen acercando Vamos a poner otro aquí Y la salchichita También se viene acercando Vamos a poner este otro aquí Pum Listo Eliminado Vamos a poner esto Por acá Uy No lo iba a poner ahí Así que vamos a poner esto aquí Vamos a poner este otro Por acá Y aquí O sea Esta línea va a ser De girasoles Y aquí vamos a poner Este otro Pum pum Uy Desperdicié uno Desperdicié uno Así que vamos a poner Este otro por acá Pum pum Salchichita Pum Excelente Uy Está bien padre Está increíble Le vamos a poner este aquí Porque ya nos ganamos El espacio Ok Salchichita Eliminada Uah Ok Dirazol Uy el mago El mago El mago es el que amé El que Que me dan ganas De eliminar de una vez Uy Listo 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 Vamos 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 Uy Se me olvidó Que este no funciona Así Así que Nutriente Que nunca Está de más Uy Perfecto El mago Es el que más Me da Me da así Como que Costilla De que vaya a llegar Vamos Muy bien Uy Exacto Eliminamos al mago Pum 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 Excelente Por supuesto Vamos Muy muy bien Ok Pam 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 Dos Excelente Ok Pam 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 Excelente Eliminado Este Pam 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 Listo Vamos a potenciar Las plantas Eléctricas Claro que sí Así ganamos Con toda Esta electricidad Por filamento Reclamamos Las recompensas De una vez Claro que sí No alcanzamos A desbloquearla Pero Ya es un avance Así que Como les fue a ustedes Pónganmelo ahí En los comentarios Y nos vemos En el siguiente videito Bye bye